Un profesional con habilidad, él tiene la fórmula para triunfar Es pues si ver jugó y no le dio la cara al fracaso en su vida Tu especialidad es sacrificar con bronca, juzgando siempre a los demás Y nunca haces nada para respaldar a tus pobres palabras Estás hablando de más, hablando de más, hablando de más Vivís lo mejor, vivís lo peor, todo es más extremo si te paso a vos No digas pavadas, contás siempre historias que a nadie le pasan Se acuesta con seis, se enfrenta a un millón, solo los más chicos prestan atención Pensantes que nada, que nunca hay testigos para tus hazañas Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más Vivís hablando de más, hablando de más, hablando de más Y siempre termina en el mismo rincón, creyendo en las cosas que el mismo invento Lamento que no te des cuenta que triste es tu vida Gracias por ver el video